FEDERICO Pues ya está, que yo lo veía escribir, y decían que estaba estudiando para poeta, y lo veía escribir allí, donde estaban los trabajadores trabajando, las yuntas, los gañanes, y yo lo vi a escribir y ya está. Aquel niño siempre fue extraordinario. FEDERICO Federico tuvo desde una edad bastante temprana un gran aprendizaje de escribir, porque escribió mucho, escribió mucho en esta época primigenia, cosas que podrán tener o no interés literario, es decir, tienen más bien un interés histórico las que nos quedan, para ver la formación de un poeta, de un escritor, más que gran interés en sí mismo. Lorca kommer till Madrid samma år som han undertecknar första världskrigets fredsförhandlingar. Den unge poeten föredrar den spanska huvudstaden framför den lugna miljön i Granada. Med hjälp av ett rekommendationsbrev från en vän till familjen kommer Lorca så småningom till det så kallade Residencia de Estudiantes. Men under sina första månader i Madrid bor han på olika pensionat. Det som han bodde sist på ligger på den här gatan, Spegelsgatan. Under den här tiden förbereder han sin första diktsamling, Libro de poemas. Lorca blir vän med Louis Bonoel. Och i början av hösten 1922 kommer en ung katalansk pojke till Residencia för att studera målarkarriären i Madrid, som Federico brukade säga. Hans namn var Salvador Dalí. Dalís syster, Ana Maria, har oförglömliga minnen från den tiden. Enseguida, enseguida simpatizamos muchísimo. Parecía que nos habíamos conocido desde siempre, porque Federico tenía un atractivo extraordinario, que todos los que lo conocen, pues, están de acuerdo en esto. No parece que pueda haber muerto. Es imposible. Tenían muchísimas ideas, muy brillantes, discutían mucho, muy pocas veces coincidían, y era una amistad muy bonita, que fue una verdadera lástima que esto se perdiera, porque juntos podían haber dado cosas muy grandes. En su poesía, interrumpo para decir, en su poesía podía ser por alguien comparado con alguien, con algún poeta, con algún poeta de los españoles, porque algún poeta ha habido en el siglo XX de enorme tamaño también. Pero en lo que no era comparable con nadie, era en su persona misma. Era el genio de la personalidad. No he conocido a nadie que tuviera el dom de la expresión humana viva, de la presencia, como lo tenía aquel extraordinario ser que era Federico. Herria, mi sin syster, doctor, sin systersón, som sedermera blir vittnen till de makabra händelser som skulle lägga rum i en inte alltför avlegsen framtid. Den 16 juni lämnar Federico García Lorca Madrid. Vännen Martínez, Nadal, följer honom till tåget för att ta farväl. Lorca är nedstämd och ovanligt tystlåten. På vägen till Atocha-stationen säger han till Nadal, Rafael, de här fälten kommer att fyllas av döda. Jag ska resa till Granada och det får bli som Gud vill. Federico är vittima de... vittima de som de lo que fueron vittimas miles de españoles en España. Luego, su muerte, claro, ha tenido una repercusión porque era un poeta y un poeta importante, pero la razón de su muerte es esa. Yo no creo que pueda equivocarla en ninguna otra circunstancia ni razón que puedan comportar una excusa, una... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video